Música Música Buenos días gente, soy Etel y bueno, estoy con Santino, hoy es 4 de enero y bueno, Santino, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Tres Cruces, nos tomamos un ómnibus y dijimos, ¿qué destino vamos? El 181, Alpasomolino. Bueno, yo hace años que no vengo por esta zona, pero años, años, años luz y bueno, la verdad, me imagino que va a ser todo nuevo para mí, es más, ni siquiera sé si alguna vez yo estuve acá, o sea, he pasado 50.000 veces en ómnibus antes, pero la verdad no tengo idea. Así que bueno, le vamos a descubrir, él no conoce tampoco, bueno, viene Reyes, así que me imagino que hay bastante movimiento. Así que bueno, Santino, vamos a caminar en lo desconocido, ¿no? Sí. Vamos a caminar en lo desconocido. Así que bueno gente, comencemos con el video acá en El Pasomolino, Montevideo, Uruguay. Bueno gente, acá estamos abajo del puente, como les digo, para mí va a ser todo esto como medio nuevo, porque yo he pasado por el puente creo que 50.000 veces en ómnibus cuando iba para Pajas Blancas, cuando tenía como 10, 11 años, así que imagínense lo que habrá cambiado, ¿no? Pero bueno, como vienen los reyes, dije vamos hasta ahí a ver qué movimiento hay, ¿no? Y bueno, mañana, obviamente mañana la feria de 8 de octubre, así que bueno, bar de vida veo allá, veo puestitos por ahí, como que recién están armando, creo que va a haber mucho movimiento entre hoy y mañana acá, así que bueno. Miren ahí lo de Pablo, carrito de chorizos, los carritos de chorizos hoy en día son una cosa de locos, ¿no? Tienen puerta, mesa, de todo, así que bueno, miren cómo está esto acá, ahí, un súper con amor, y bueno, vamos a ver si cruzamos, ¿cuál sería la principal? ¿Abajo, arriba? ¿Se puede ir por arriba también o no? Y ahí vienen todos los ómnibus, ahí, es todo nuevo para mí esto, gente, la verdad que estoy más perdida que en perro de cancha de bochas, así que bueno, vamos a explorar el Paso Molino a Montevideo, Uruguay, gente. Acá, lo de Pablo, hamburguesas, chorizos centenarios, papas, pancetas, cheddar, cerveza, como que el queso cheddar está por todos lados hoy en día, yo no sé, gente. Yo lo odio, no me gusta, es muy fuerte, es un queso muy fuerte, y bueno, acá parrillita, uy, miren esta parrillita, esos chorizitos, parece que recién está arrancando. Miren todo, hola, feliz año, recién arrancando, ¿no? ¿Recién arrancando? ¿Hasta qué hora? Hasta la 1, 2. ¿Hasta la 1, 2 de la mañana? O sea, va a ser movido hoy, mañana, ¿no? Por Reyes. Sí. Buenísimo, bueno, guau. Vamos a Estados Unidos a un mes. Bueno, a todo el mundo, para todo el mundo va. Bueno, vieron, recién arrancando, así que llegamos tempranito. Bueno, gente, les cuento que he recaudado un poquito más de información. Ahí, ven, ahí, ahí, ahí. Hoy a las 5 de la tarde se va a cerrar y van a armar toda feria de juguetes. Hoy hasta altas horas de la noche y mañana también, como hasta las 3, 4 de la mañana. Así que bueno, encima que había variedad, va a haber mucha más variedad. Así que toda esa zona de ahí hoy va a estar cerrada después de las 5. Y bueno, si quieren venir a buscar juguetes, vengan para acá, para el Paso Molino. Porque la verdad, una cosa de loco. Además que toda la variedad de panchos que hay acá abajo. Le pregunté a una de las vendedoras y me dijo que no, obviamente es solo por Reyes. Pero bueno, mucha variedad, mucha variedad de pancho hamburguesa. Una cosa de loco, gente. Hay que venir al Paso Molino. Bueno, hasta las 2 de la mañana. O sea que acá va a haber mucho movimiento, eh. Miren, acá tenemos otro. Ay, Dios mío. Estas son las cosas más lindas de Uruguay. Miren lo que es esto. Choricitos. Hamburguesitas. Por Dios, lo que es esta vista. La mejor del mundo. A ver, chori al pan completo. 170 pesos. Hamburguesa al pan completa. 150 y doble 200. Miren todos los gustos. Hola. Feliz año. Miren todos los gustos. Esto va a estar removido, eh. Hasta las 2 de la mañana. Bueno, allá la gente sacando la plata para gastar. Y otro puestito acá. Lleno de puestitos. Como que acá abajo. Como quien dice como que esta es la parada de los chorizos. Sería, ¿no? Choricitos. Ay, por Dios. Miren lo que son estos choricitos. Ahí. Solo en Uruguay, gente. Choricitos. Qué cosa de locos. Así que, bueno, gente. Mucho tránsito por acá. Miren. No, miren. Hay bastante movimiento. Y es súper temprano. Me suena que el bar de vida allá, como que es un bar antiguo, de los que a mí me gusta. Así que, bueno. Bueno. Sí, sí, sí. Mucho tránsito por acá. Mucho, 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 mucho. Así que, bueno. Vamos a ver si podemos cruzar algún día. Crucemos. Ah, todo de chorizos acá abajo. Bueno, yo diría que acá es la parada. Abajo del puente es la parada de chorizos. Ay, Dios mío. Miren lo que son estos chorizos, por favor. Y qué olorcito. Qué rico. Me muero, claro. Me miran y se ríen. Me emociono demasiado con los chorizos. Vamos a cruzar un poquito por acá. Vamos a ir por parte. Miren toda esta gente esperando para sacar plata o qué. Están esperando para cobrar. Bueno, acá ya empezamos con cositas. Se vienen los reyes, gente. Se vienen los reyes. Así que, bueno. Wow. Y son la una y media de la tarde, nada más. Imagínense que van a estar. Si los chorizos están hasta las dos de la mañana. Porque va a haber mucho movimiento acá, ¿eh? Una cosa de locos. Mucho puesto. Y sí. Bueno, acá vienen techitos. Solcito. Digo, sombrita. Porque hay mucho sol. Miren, claro. Como que esto recién arrancó. Así que, bueno. Los reyes, los reyes. Gente, se vienen. ¿Vendrán a buscar acá las cosas? ¿Los reyes o qué? ¿Qué pensás, Santino? Bueno, ¿qué tenemos acá? Uh, una barra de tragos. A ver, ahí. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Barra de tragos, ahí. Oh, Red Bull. Yo soy adicta al Red Bull. Qué lindo, qué lindo los traguitos. Barra de tragos y todo. Tenemos gente acá en el Paso Molino. Imagínense. Un traguito. Y bueno, disfruten, disfruten del paisaje acá en el Paso Molino. Uy, miren estos pinchos, por Dios. Miren qué cosa de locos estos pinchos. Ahí. Una cosa de locos. Y bueno. A falta de chorizo, no. No, ¿cómo se dice? Chorizo no va a faltar. Miren acá, Champions. Bueno, si quieren ver algún precio o algo acá. Dos pares, 1.500 pesos los Champions. Y bueno. Ay, me gusta este short, ¿eh? Me gusta este shortcito así. Me gusta. ¿No? ¿No te gusta? Para mí, Santino. Yo tengo un estilo medio raro. Sí, 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 sí. Las toallas. Las toallas Star Wars. Todas las toallitas por ahí. Hola. Ahí. Y las camisetas también. Camisetas. Sí, no. Hay de todo, de todo, de todo. Así que bueno. Caminando, caminando por el Paso Molino. Y bueno, no sé dónde termina esta parte. De todo, no. Si no encontrás algo acá es porque no querés. Así que bueno. De todo, de todo. Y está tranquilito, está bueno. Creo que vinimos en una hora espectacular porque esto después se va a llenar. No se va a poder ni caminar. Así que está excelente esta hora acá. ¿Hasta dónde será esto? Mucho buzo. Ay, miren esta de Suárez con... Con... Con florcitas. Rosadita con florcitas. No había visto eso así. Miren los maniquiniños. Mira, son de tu altura, Santino. ¿Querés jugar con ellos? Bueno. Vamos por abajo de los techitos. Caminando. Qué tranquilo que está. Qué bueno que está así. Espectacular para mí. Para mí solita todo. Ay, me gusta ese dinosaurio que está ahí. Miren el dinosaurio. Wow, qué dinosaurio tan grande. Imagínense. Imagínense. Si yo lo veo grande, imagínense los niños. Lo ven más grande todavía. Porque cuando uno es niño, ve las cosas más grandes. Así que bueno. No, no, gracias. África. El tiempo. Ay, miren ahí. Los globitos. Todos tienen premio. Ay, miren. Para jugar. Y dice que todos tienen premio. Nunca había visto una cosa así. Así como yo no sé, gente, si es todo por abajo. O se puede por arriba. No, por arriba creo que solo van los ómnibus o los autos. Yo no sé. O sea, qué bestia esta mujer. Y si no sé, yo qué sé. Hace añares, como 30 años que yo no vengo por acá. Pero esto es una cosa de locos. Miren lo que es esto. Más chorizos. Más chorizos, gente, por Dios. Papas fritas también. Choricitos. Todos los gustos. Las vías del tren. Tienen palanganas. Si necesitan palanganas, vengan acá al Paso Molino. Valdez a 100 pesos. Bueno, como que todo esto está nuevo, ¿eh? Miren ahí. Como que están remodelando. ¿Qué pasa? ¿Un tren o algo por acá? O que yo no lo sé, gente. No sé. Así que soy totalmente nueva en esto. Así que digan, men, si va a pasar un tren por acá o qué. No sé si va a pasar un tren. Porque tendría que... Porque está todo como nuevo. No sé, no sé, no sé, no sé. Mire, se vende. 2.000 pesitos. La bicicleta. Así que bueno. Uy, qué calor, qué calor. No, yo creo que por arriba no se puede, ¿eh? Creo que por arriba no se puede. Miren, puestito de verduras ahí en la esquina. Qué calor que hace. Miren, para los mates. Este es de todo, de todo, de todo, ¿eh? Mire, verduras, pelón blanco, 150 pesos. Así que bueno. ¿Qué tenemos acá? Heladería artesanal. Miren esta heladería artesanal acá. Ahí. A ver si hay un sabor que me llame la atención. Aranda, maracuyá, mascarpone, zamballón con cereza. Ese es mi favorito. Kibana. No tengo idea qué es. Strudel. Ese es un sabor que me llama la atención. Crema con pasas. Bueno. Bastante. Miren, para que busque trabajo ahí se dice. Se necesita empleada con experiencia. Carné en salud vigente. Así que si alguien necesita trabajo y tiene experiencia en heladería, heladería artesanal Italia. Acá abajo del puente del Paso Molino, llamen. Llame ya, gente. Que ahí hay trabajito. Para... Ay, miren esta peluquería. Unisex. Pero esos caballitos son bien antiguos. Miren qué lindo. Ahí los caballitos donde los niños se cortan el pelo. Qué lindos los caballitos. Hola. Qué lindos los caballitos. Hace tiempo que no veía esos caballitos así. Así que bueno. Miren los patitos. Para la piscina. Qué tranquilo que está, ¿eh? Yo creo que esto mañana... Mañana va a estar súper lleno. Y bueno, es muy temprano todavía. Miren, una mercería. Ya casi ni existen las mercerías, ¿eh? Mercería, Popeli y Lanería. Casi no existen. Este... Qué bueno que esté así. Me encanta que esté así tranquilito. Porque después va a estar locura. Una locura va a ser esto después. Así que bueno. Vinimos el día perfecto. Y... A la hora perfecta, creo. Van a tener largo de los chorizos. Hasta las 2 de la mañana. Imagínense. Una cosa de loco, gente. Miren, ahí va llevando el matecito. Ahí. El matecito. Ferreterías. Bueno, por acá. Como que negocio, negocio. Pero qué tranquilidad. Qué bueno. Me encanta. Me encanta que esté así. Porque así no tengo... Estén que estar entre el tumulto de la gente. Para eso, voy a tener mañana. Mañana en la Feria de Reyes. La Feria de 8 de Octubre. Ahí sí que va a ser una locura. Ah, yo digo. Yo quiero ir por una vereda y volver por la otra. Pero va a ser largo, gente. Va a ser largo, gente. Porque... Ya me estoy cansando. Miren acá. Más chorizitos. Y todo arrancando, eh. Todo recién arrancando. Parrillada del cerro. Miren qué chorizos. Hola. Feliz año. Hasta qué hora van a estar acá. Hasta que se termine los chorizos. Hasta que se termine los chorizos. Pero va a haber movimiento hoy acá, ¿no? Sí. Hoy y mañana. Ok. Bueno. Feliz año. Mucho chorizo, veo. Mucho chorizo. Miren, tortas fritas allá enfrente. Me muero con las tortas fritas. Bueno, seguimos caminando. Estuve hablando un ratito acá con el choricero. Y bueno, pa, me dice que es larguísimo. Sí, gente. Yo les digo que es la primera vez en mi vida he pasado millones de veces por acá. En ómnibus. Miren ahí, tortas fritas. ¿Dónde está? Yo vi tortas fritas. ¿Dónde están las tortas fritas? Pancho. Licuado de fruta. Empanadas. Ahí. No sé si ve por el sol. Pero bueno. Entonces, yo le pregunto, ¿hasta dónde va esta? Me dice, uh. Uh, tenés largo, 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 largo. Así que bueno. Dice que hoy de mañana estuvo muy movido también, ¿eh? Se ve que la gente, no sé, vino temprano. Porque mucha gente está trabajando todavía. Así que, mirá, Santino. Una carpita. Y bueno, sí, dicen que va largo. Así que yo caminaré y caminaré y caminaré hasta que me canse o hasta que se me acabe la memoria. ¡Pah! Miren qué cantidad de zapatos. Muchos zapatos. ¡Ay, miren! Estos me gustan así. ¡Ups! Zapatos locos. Así que bueno. Dice que va para largo. Esto, pa. Pero esto está mejor que 18 de julio, gente. En su tiempo, 18. Cuando 18 era 18, ¿no? Como 30. Todo 30 años atrás. Todo 30 años atrás. Así que bueno. Estoy teniendo calor. Mucho calor. No sé de qué hablarle, gente. Si yo me quedo sin voz. O sea, no sin voz. Sin habla. Bueno, no sin habla tampoco. Sin palabras. Si me quedo sin palabras. Ustedes disfruten porque esto es como ir caminando así conmigo. Como que ustedes, los que no están acá, como que vienen caminando, recorriendo, mirando las cosas, ¿no? Caminando conmigo. Estoy en... Acá cruza Francisco Piria. Guau. Me dijo el señor, el choricero, que más arriba... Ay, miren acá. Santino me dice que muestra estos parlantes con la pelota. Ahí. Qué lindos parlantes. He visto la otra vez también unos parlantes locos que me llamó la atención. Así que bueno. Parlante muy lindo. Uy, miren acá. Esto es lo mejor del mundo, gente, torta. Estos puestitos son los que tienen las empanadas y tortas fritas más ricas. Miren lo que son esas tortas fritas y empanadas. Qué rico, por Dios. Bueno, ya vamos a probar algo. Pero primero vamos a concentrarnos en grabar. Ahora que está tranquilito. Que no hay mucha gente. Porque si no, después va a ser una locura. Así que bueno. Qué calor. Qué calor. Mejor no les canto porque si no, imagínense. Bueno, me callo un poquito y disfrutemos de la caminata. Porque la verdad que no tengo que más decirle, gente. Ay, siempre, cuando era chica, esa casa ahí. Siempre quise una de esas. Siempre. Nunca la tuve porque me decían que no había lugar. Sí había lugar. Sí, yo vivía en un apartamento de pasillo. Sí había lugar. Creo que no me la querían traer. No sé. Yo la pedía, la pedía. Aunque me daban todo lo que quería, menos esa casa. Como hija única. Ah, miren toda la gente que hay en esta parada. Mucha gente. Con razón, él me dijo, ¿eh? Él me dijo que sí, acá va a haber mucho más movimiento. Y sí. Empanadas por acá también. A ver, ¿qué es esto? ¿Una heladería? ¿Una heladería que vende empanadas también? Ah, claro. Por eso se llama de todo un poquito. Empanadas y helado juntos. Qué cosa de loco, ¿no? Papel de regalo. Empanada, papel de regalo. A 10 pesos. A 10 pesos los papeles de regalo. A 10 pesos acá me paso en molino. Porque se vienen los reyes. Gracias. Papeles de regalo a 10 pesitos. Y bueno, ¡pá! Qué calor. Cuántos juguetes, por Dios. Acá los reyes tienen para... Para elegir variedad de todas. Me imagino que vendrán muchos niños también. A ver, ¿qué quieren para los reyes? Hacer la listita. Miren ahí morrones. Miren otro carrito acá. ¡Ay, qué lindo! El pancho. Miren ahí el pancho. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué original! Muy lindo el panchito. Me encantó. Me encantó el pancho. Así que bueno, con sus mesitas. Hola. Con sus mesitas. Todo ahí. Y bueno, a ver, a ver, a ver acá. Miren ahí. Agraciada y Juan Antonio Artigas. Me encantó el pancho. Me quedé enamorada del panchito. Así que bueno, seguimos caminando. Dicen que tenemos mucho para caminar. Y encima por la vereda de enfrente tenemos que volver. A ver, ¿lo haremos o no lo haremos? No sé, depende. Porque tampoco, imagínense que caminando no le voy a hacer un video de tres horas. Se van a aburrir. Miren las piscinas. Así que bueno. Seguimos, seguimos. Miren acá. La cama elástica. Qué calor. Ya no sé, gente, si le voy a hacer los dos lados. Porque si esto va muy largo, quizás otro día, después que pasen los reyes, quizás les vendría a hacer la acera de enfrente. Porque si no, se va a hacer re largo la caminata. O sea, yo por mí estoy cinco horas. Estoy cinco. Esto es muy tienda tipo americana que hay allá. Hay por todos lados. Si no, yo por mí camino siete, ocho horas. Pero bueno, no quiero que ustedes se aburran. Aunque no creo que se aburran. No creo. Así que bueno. Seguimos caminando. Acá sí que empieza. Sí, sí, sí. No sé si ir por la vereda enfrente. ¡Ay! Casi me mato. No sé si ir por la vereda enfrente. ¿Por qué? Va a ser largo. Va a ser largo, 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 gente. Así que bueno. Quizás después de reyes. Creo que sí. Le hago esta acera. Y otro día, quizás. Porque yo lo que le quería mostrar. Es la locura. Que ya la están viendo. Más o menos. Y eso que está tranquilito. Pero bueno. Quizás venga después de reyes. De la otra acera. Para que vean más los negocios y todo. Porque no sé si siempre está así. Con todo afuera. Sombrita por acá. Uy, qué calor. Ay, me gustan esas mallitas. Las mallas de baño. Así que bueno. A ver, a ver, por acá. Magic Center. ¿Cuántos años tiene Magic Center? En realidad sería Magic Center. No Center. Pero bueno. Ay, qué lindos los muñequitos. Miren. En la maleta. Hechos a mano. Qué bonitos. Y bueno. Bueno, acá vemos. Sideos. Qué lindos los muñequitos. Digo, qué rico. Miren, 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 miren esto. Yo soy débil con todas estas cosas. Y por eso estoy quedando redonda, gente. En 10 días nada más. Miren lo que son esas milojas. Por Dios. Las super milojasas. Qué cosa de locos. Ay, no. No, 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 no. Esto no. Ay, no. No, miren las pizzas. Miren todo, miren. Me voy, me voy, me voy. No, 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 no. Eso me hace daño. Me hace daño, gente. No. Es que acá dan esas bandejitas así. No sé cuántas bandejitas de esas he comprado ya. Voy al almacén, voy a cualquier lado. Y están esas bandejitas. Y me dicen, comprame, comprame. Y bueno. Yo soy débil. Y las compro. Así que bueno. Seguimos caminando por este lado. Que les digo que está bastante tranquilito. ¿Se imaginan lo que va a ser más tarde? ¿O mañana? Bueno. Va a ser como la feria de 8 de octubre. Una locura. Así que estamos en esquina Julián Álvarez. Miren palillos. La docena, 50 pesos. 50 pesitos la docena de palillos. Julián Álvarez y agraciada. Así que seguimos caminando. Electropasso por ahí. Ropa, ropa, ropa. Mucha ropa. ¿Cómo están los precios, gente? 3,90, 2,90. Las remeras. La parada de taxi. ¡Tata! Este es el famoso Tata. Es más, creo que hacía cuando yo iba ahí. Cuando yo iba a Pajas Blancas. Teníamos unas amigas ahí, por ahí. Virginia, si ve este video, sabrá de lo que hablo. Hacíamos un intercambio de Omnius acá, creo. Nos bajamos en este Tata. Así que, bueno. ¡Ay, Peppa Pig! Así que hicimos un intercambio de Omnius. Y bueno, era ese Tata. Eso sí me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Seguimos caminando, gente. Así que seguimos caminando. Hay partes donde hay mucha más gente, como se han podido dar cuenta. ¿Cuánta gente en las paradas de los Omnius? ¿A dónde va toda esta gente? Vamos a agarrar por acá. Vamos a agarrar por acá. Casi me mato otra vez. Vamos a agarrar por acá. Vean toda la gente. ¿A dónde va toda esta gente? A trabajar. Diferentes puntos. ¿A dónde va toda esta gente? Bueno. ¡Ay, qué bueno! Que veo una curvita ya. Que parece que ha terminado la parte que se mueve. No lo sé. Así que, bueno. A ver. O seguirá más para adelante. Yo les quiero, de última, yo les quiero mostrar lo que es más céntrico, ¿no? No les voy a hacer de punta a punta porque terminamos, no sé, en la teja terminamos. Así que, bueno. Frutitas y verduras acá en la esquina. Otro pan, otro carrito de chorizos. Ahí. Chorizos por todos lados, ¿eh? Hoy, miren, allá enfrente dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Que veo una feria. Pero, ¿qué más feria? ¡Ah, sí! Hay una feria. Feria Paseo Bellán. ¿Qué dice? ¿Dónde encontrás lo que buscás? No lo dudo. ¡Ah! Pero si yo acá ya encuentro lo que busco. Imagínense en la feria. ¿Será que esa feria está solo hasta ahora? Voy a averiguar. Esperen un momento. Bueno, gente, ya he averiguado. Sí, la feria esa es todo el año por las dos primeras semanas. O sea, enero, las dos primeras semanas, febrero, y bueno, así. Y me dice que es acá esta área, más o menos. Así que vamos a doblar. Y bueno, quizás crucemos y volvamos por enfrente. Porque no es tanto. Es que yo estoy acostumbrada a caminar mucho. Pensé que era kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero bueno, Sten, entonces le pregunto. Le pregunto al hombre. ¿Qué le pregunto? Le pregunté si está, todos estos puestos en la calle y todo es por ahora, por Reyes. Y me dice que sí. Que después no. Que después está muerto. Bueno, no muerto, pero no. Está más cranky. Sten, así que no sé. Me interesa todo este movimiento, el tumulto. Pero sí, vamos a terminar. Bueno, a no terminarlo. Vamos a cruzar el recorrido de este lado. Lo vamos a terminar por acá, más o menos. Y vamos a volver por el otro lado. Así. ¿Qué tenemos acá? Nuevo mundo. Panadería, confitería. ¡Pah! Pero se ve re vieja. Me encanta. Me encanta. Así las panaderías viejas. Miren esas puertas. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Pah! Y miren, hasta las fotos creo que son antiguas. Miren. Parecen como de los 90 las fotos. O yo estoy loca. Para regalar o regalarse. Tres más sinis, 180 pesos. Promociones ahí. Promo navideña. ¡Pah! Me da muy ochentoso. Me encanta. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Así que bueno, gente. Vamos a cruzar. Sí, tenemos esta cuadrita por acá. Pero no sé si seguirla. No, no, no. No, vamos a donde está el movimiento, gente. ¡Uf! ¡Qué calor! Bueno, por ahí hay un poquito, una cuadrita, un poquito más de movimiento. Pero vamos a cruzar. Acá. Bueno, gente. Juan Pandiani. Ahí vamos a cruzar. Vamos a ver. Vamos a cruzar. No, les quería mostrar por si alguien hace mucho tiempo que no viene por acá. Estábamos esperando la luz. O sea, buscando un semáforo para cruzar. Esa es toda la parte que venía yo caminando allá atrás. Como que se divide. Y bueno. La Macarena. Confitería La Macarena. Allá enfrente. ¿Me suena? ¿Me suena? Me da que es muy, 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 muy conocida. Muy antigua. Miren acá todos los ómnibus. El 306 al Xi'an. ¿Cuánto movimiento, gente? 185 pocitos. Confitería La Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Bueno, verde, verde. Crucemos, crucemos. Sí, esa confitería debe tener muchos años. Me da que tiene muchos, muchos, muchos años. Ahí enfrente. Confitería La Macarena. Así que para los que hace mucho tiempo que no vienen por acá, sigue existiendo. Miren las carpitas acá. Carpa y glú, 1,550 pesos para dos personas. Miren, armas. A ver, ¿cuánto está un arma? 4,160 pesos nada más. ¿Y ya la compras así? Qué cosa loca, no creo. Me imagino que hay que tener algún permiso, ¿no? Pero igual, de cualquier manera, está re barata. Miren, Pancho Largo, 80 pesos ahí. Y otra vez sombrita, por suerte. Miren qué bueno acá, para los perritos ponen agüita. Para los perritos que andan por ahí. Porque hace mucho calor. Y bueno, caminemos por este lado, volvamos. Yo pensé que era mucho más. Cuando el señor me dijo, tenés para mucho, claro. Lo que pasa es que no sabe que yo. A mí me gusta caminar. Hay gente que camina una cuadra y ya está cansada. Yo no, gente. Yo me puedo caminar todo el día. La otra vez salía a las 8 de la mañana, volví como a las 10 de la noche. Todo el día caminando. No me canso nunca. Así que bueno. Mi señorita está loca. Sí, estoy loca, gente. ¿Qué quieren que les diga? Puedo estar todo el día caminando. Ay, miren qué chiquitita. Así que bueno. Disfruten, disfruten. Ay, me gustan estas. Miren qué lindas. Ahí. Qué lindas. Me gustan, me gustan. Barbería. Barbería por ahí. Seguimos caminando. La diversión está acá. Victoria Slats. Ay, miren que hay un casino acá. ¿Y esto? Un casino. ¡Wow! No tenía idea, ¿eh? ¿Será nuevo? ¿Será viejo? Yo no sé. Pero bueno. Música, música. A ver, a ver. El DJ allá. Con DJ y todo para hoy. Miren ahí. El DJ. Ahí jugando música. Qué bueno. Miren. Para hoy y para mañana lo habrán puesto. DJ y todo, ¿eh? Acá en el Paso Molino, gente. Nunca había una cosa así. Un DJ. Pusieron. Qué bueno. Bueno. Para. Ay, mira una escalera mecánica ahí adentro. Ja, ja. ¿Qué es acá? No sé. Una farmacia, algo así. Así que bueno. Seguimos caminando. Estamos retornando. ¿Qué está poniendo ahí? ¿Qué está poniendo? Se hacen muchos sorteos y cosas. A ver. ¿Algún sorteo o algo? Es muy común acá que vayas a los supermercados y tengas que llenar cositas para que se hacen los sorteos, ¿no? ¿Han ganado algunos de ustedes? ¿Han ganado uno de esos sorteos, gente? ¿O no ganaron nada? Yo me gané una vez una tele. En un canal de... ¿Les hablo? Porque no sé de qué más hablarles. Me gané una tele en el canal 10. La fui a buscar. Era de... Mandé muchos sobres. Muchos, muchos, muchos. Y todos hechos por mí. Los sobres encima. ¿Y saben qué? Me dijeron. Había mandado, no sé. Pónganle 400 sobres. Y me dicen... Ahí cuando llegué a la televisión me dice... Decí que ganaste más. Si mandaste 400, decí que mandaste 4.000. Como que me dijeron que exagere. Pero bueno, me dieron la tele. Ni me acuerdo qué programa era. No era el de Susana, ¿no? Los sobres de Susana no eran. Qué boludeces que le hablo yo, ¿no? Gente, ustedes disfruten. Disfruten acá del paisaje, del paisaje, del recorrido. Dos días antes de Reyes. Creo que hoy es el día ideal porque uno puede caminar tranquilo. Sin que la gente te lleve por delante. Está bueno así. Me gusta así. Porque si no se complica, se complica para grabar. Miren, una cajita feliz o qué. Desaqué. Ah, desayunos. Miren. Desayuno feliz día. 250. Qué lindo. Así que bueno. Nos seguimos caminando. Ah, me parece que acá estoy en la puerta de la feria esta. Que es todos los meses, las dos primeras semanas. Todo el año. Miren ahí el arbolito. Acá. Pero no voy a entrar porque es más, 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 más. Mucha ropa ahí. Ay. Feria Paseo Bellán. Así que bueno. Ya saben. Mucha ropa por ahí. Ay, me gusta este. Me da muy... Bueno, ya pasó la Navidad, pero me da muy navideño. Así. Qué lindo que está. Muy navideño me da. Miren los cactus de mentira que se mueven acá. Ay. Los cactus. No le voy a hacer el chiste de los cactus porque ya se lo he hecho como tres veces. Cada vez que veo un cactus, me acuerdo de ese chiste. Que lo conozco desde la escuela. Así que bueno. Seguimos caminando. Por la sombrita. Por aquí, por aquí. Ya falta poquito, eh. Miren qué lindas las pantallas ahí. Pantalla y todo. Por ahí. Así que bueno. Miren qué lindo acá este conjuntito. Brillo, brillo. Qué lindo. Yo necesito un buzo. Necesito un buzo. A ver, voy a entrar acá, gente. Bueno, gente, entré, pero no me ha gustado ninguno. No sé. Quiero algún buzo. No sé, algo que me llame la atención. Algo diferente. No lo sé. Pero no me ha llamado la atención. Pero bueno, acá hay para elegir. A lo loco. Ay, miren esa muñeca. Así que bueno. Seguimos caminando, gente. Vamos en bajada ahora. Ahora vamos en bajada. Por eso vamos más rápido. Porque vamos en bajada. A mí, les digo que desde ya les digo que mi parte favorita fue la de abajo del puente. Donde están todos los carros de chorizo, de hamburguesa. Qué cosa de locos. Esa fue mi parte favorita. Así que bueno. Seguimos en bajada. Embajada, embajada. Caminando por el Paso Molino. Estamos en esquina Julián Álvarez ahora. Ay, miren acá esta calle. De piedras. Ahí. Ahí. Calle empedrada, gente. Qué lindo. Bueno, más chorizitos. Hablando de los chorizos. Más chorizitos por acá. Y bueno. Disfruten, disfruten, disfruten. Lo que veo es que la gente no... Los vendedores no gritan. Debe ser temprano. Pagan dulce. Debe ser temprano todavía. Acá no sé qué zapatería es. Beso. 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 Zapatería. Beso. Así que bueno. Seguimos caminando. En bajada. Se nota que vamos en bajada, ¿no? Yo lo noto. Como que no puedo frenar. Mentira. Estoy exagerando, gente. ¡Pah! Miren esto. Esto es del año del Niango. Qué lindo. Me encanta. Me encanta. A mí me encantan las cosas viejas. Las cosas antiguas. Me quedé en el pasado yo. La mejor época, de cualquier manera. Pero bueno. Los tiempos cambian. Así que bueno. Seguimos caminando. Caminando, caminando. Me quedé sin palabras, gente. Me quedé sin palabras. Panchito por ahí. Mucha opción. Mucha opción para los reyes. De todo. Tanto juguete, ¿eh? Tanto juguete. Una cosa de locos la cantidad de juguetes que hay, ¿eh? Bueno. Llegamos a Mariano Sagasta. Esquina Mariano Sagasta. Y nos metemos en más techitos. Bueno. Qué bueno que están esos techitos porque dan sombra. Panchos súper largos. 80 pesitos. Acá como que... Esto me hace acordar Chinatown. Ahí. Bastante, bastante gente por acá ahora, ¿sí? Ahí. Acá se ha concentrado la gente. Ahí. Seguimos caminando. Ahí. Bueno. Era una pasadita nada más. Así que bueno. Imagínense. No, no, no. Que esto va a ser una locura después. Una locura, gente. Miren el perrito ahí. ¿Qué, chica? Hola, ¿qué tal? Hola. Todos los modelos de Popatrol. Chao. Todos los modelos. Ah, miren una galería. Prohibido entrar con bicicletas y moto. ¿Y quién va a entrar con moto? Obvio. ¿A quién se le ocurre entrar con moto ahí? A una galería. Así que bueno. Bueno. Muchos parlantes. Para los celulares ahí. Busitos. Ropa. Bueno, gente. Me estoy cansando. Me gustaría entrar al barcito ese de la esquina. ¿Cómo era que se llamaba? Cuando nos bajamos. Uno que les nombré. Porque me suena a viejo. Y a mí todos los que viejo me encantan. Así que me parece que voy a entrar ahí. ¿A comer algo? Porque a mí me gustan las cosas viejas. Los bares viejos, gente. Miren el kiosquito. Ahí. Otra galería pequeña por ahí. Mucha gente. Mucha, mucha gente en las paradas de los ómnibus. Yo no sé a dónde van. ¿A dónde van? ¿A trabajar o qué? ¿Cómo tanta gente en las paradas de los ómnibus? Otra galerita. Ahí. ¿Cómo me gustaría que reapuntaran? ¿Reapuntaran? No. ¿Cómo se dice? Que... Sí. Que se apuntara a realzar 18 de julio con todas las galerías. ¿No? Es verdad que los shoppings han matado todo lo que es la galería. Pero no es competencia. Es diferente. No hay nada más lindo que ir por 18 de julio y hacer vidriera, gente. Gente. No es lo mismo que encerrarse en un shopping. Por Dios. A ver cuándo... Ya que... Aprovechar que tanta gente de otros países está hoy en día acá. Que hoy en día Uruguay es un punto que todo el mundo quiere venir. De todos lados. Entonces tendrían que apuntar a levantar 18 de julio. Una avenida hermosa. Estaría muy bueno que... Que la... Le dieran una... Una manito. Para realzar. Y que vuelva a ser... No. No va a ser lo de antes. Los 80, 90. Obvio. Pero... Así como hicieron con la aduana. Que está súper remodelada. Está preciosa. Podrían hacer lo mismo por 18 de julio. ¿No? Digo. Me encantaría. Así que bueno. Perdón. Le pisé... Perdón. La pisé. Le pisé. Y qué feo que te pisen así de atrás. Así que bueno. Seguimos, seguimos. Caminando, caminando. Yo creo que más o menos ya vamos casi llegando. Porque yo creo que hemos caminado como 7 cuadritas. No sé. O quizás hace 5 horas que estoy caminando y no me doy cuenta. Miren acá para bebés. Ahí. Y bueno. ¿Qué es acá? No sé. Es como voy por abajo, no veo los carteles. Así que bueno. Seguimos. Ay, miren Peppa Pig. Me gustan. Los lentes de Peppa Pig. El clásico carrito. ¿Cómo se dice? Puestito de revistas. Qué lindo. La revista Hola. Y bueno. Vanessa. ¿Vanessa qué? Vanessa Dennis. Vanessa Dennis por ahí. Otro carrito. Y bueno. Ahora estoy en la esquina de Emilio Romero. Agraciada y Emilio Romero. Acá. Miren ahí. Vanessa Dennis. Así que bueno. Seguimos. Caminando. Ya estamos llegando más o menos. Ah, sí, 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 sí. Ya estamos llegando porque ya veo mi parte favorita, preferida. La de los carritos de chorizo. Ya estamos llegando. No se hizo tan largo. ¿No? No sé cuánto lleva el video, pero no. Yo, a mí, para mí no se me hizo largo. Es más, se me hizo cortísimo. Así que bueno. ¿Por qué tiene las? Las tiene chata. Miren. Las. Las. Se le abollaron. Se cayó. Ay, qué gracioso, gente. Bueno. A ver. Ahora sí vamos a ir por la parte baja otra vez. Miren ahí. Vamos a ir por la parte baja. Y vamos a entrar al barcito ese que les digo. Que no me acuerdo cómo se llama. A ver cómo está. Ya que estamos por acá, entraremos a un bar clásico. Debe ser clásico porque tiene pinta de viejito. Así que bueno. Qué lindo vientito, gente. Wow. Ups. Bueno, miren Papá Noel ahí. Miren los carritos. Qué nivel, qué nivel, qué nivel, qué nivel. Hey. Qué nivel los carritos de ahora. Pensá que en mi tiempo eran tan sencillos. Está bueno. Está bueno. Por si llueve, tiene mesitas. Hasta hay algunos que tienen hasta televisión. Imagínense. Así que bueno. Paso Molino, gente. Paso Molino. Seguimos caminando. Como que está bien estrechita esta callecita por acá, ¿eh? Todos en fila. Me siento como... No sé. Me siento como que estoy en un matadero, en fila. Bueno, acá podría encontrar algo o no. Medio rápido. No sé. Seguimos, seguimos. ¿Dónde está el bar? Bueno. Ustedes disfruten, gente. Seguimos caminando. Ahí. Caminando. Miren abajo del puente cómo está la cosa. Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras, gente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tragos y licuados. Ay, ahora me acuerdo que vimos del otro lado tragos también. Tragos y licuados. Caipi, 100 pesitos. Daikiri, mojito. Licuados, licuados. De Durazno, 120 y 150. Qué lindas las barritas estas. Me gustan, ¿eh? Me gusta, me gusta. Tienes los bebitos. Ah. Si habré tenido bebitos de esos. Los bebotes, el cochecito. El neceser. Los pañales de tela. Adiós. Adiós. Bueno. ¿Dónde está el bar? Lo perdimos, Santino. ¿Dónde está? Bueno, otro carrito. No sé. Wow. Este tiene muchas mesas ahí, ¿eh? Papas, 90. Pancho, 85. Cerveza, 85. Muchos carritos. No encuentro el bar ahí. Mucho gusto. Mucho gusto. Agraciada y Marcelino Díaz y García. Marcelino Díaz y García. Marcelino Díaz y García. Suena raro, ¿no? ¿Y García? ¿Marcelino Díaz? Licuadora, 8,90. Bueno, ¿me robaron el bar o qué? Ay, miren qué lindos. Ja, ja, ja. Qué bonitos. Miren los bebotes. Los bebotes. Ay, bebotes que se ríen. ¿Cómo que se ríen? Yo no veo que se ría. A ver. Yo no. No, no. Se patan las pilas. Ah, tres pilas. Ah, la risa, la risa. La risa y el llanto, te enloquece. Llora y se ríe. Te enloquece, a ver, a ver. Yo pensé que se reían así. Tanta tecnología. Ay. Sí, sí, sí. Hay hasta bebés que parecen de verdad. Lleva tres pilitas el bebote. Tres pilas. Ahí. Ah, claro. Las comunes. Las comunes, claro. Y ahí se ríe y llora. Mamá, mamá, mamá. Sí, sí. Es divino. Se echó un poco. Divino. Qué lindo. Si habré tenido... Qué lindo regalito para... Sí. Si habré pedido los bebotitos. Ay, sí, pero para nosotros no había. Y eran caros. Eran caros. En cuotas me acuerdo que tuve el primero. En la cooperativa de salud pública me la sacaron en seis cuotas. Sí, mis hijos son grandes. Ajá. Pero mi hija me pedía... Eran caros. Ah. Eran caros, sí. Ahora, pero también la calidad era diferente. Ah, sí. La calidad era diferente. Bueno, muchas gracias y feliz año. De nada. No está por acá. Bueno, gracias. De nada. Qué lindo. Claro, los bebotitos esos eran carísimos antes, gente. Yo me acuerdo. Ahora ya hay muchos, pero también la calidad era otra. Bueno, menos... No entiendo nada. ¿Dónde está el bar? ¿Tendremos que cruzar para enfrente? No lo encuentro. Mira esto. Todo nuevito se ve, ¿no? ¿Qué será? ¿Que pasa un tren por acá o no? No puede andar. Bueno, a ver. Vamos a ver qué pasa acá porque... Vamos a cruzar. Pero estaba de este lado para... ¿O sería más acá? Ah, ya, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Yo digo, me lo sacaron. ¿Cómo puede ser? Si vengo por el mismo lugar, pero por enfrente. A ver. Yo quiero... No me acuerdo cómo se llamaba, pero ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Seguimos caminando. Una cuadrita más, nada más. Vamos a refrescarnos un poquito y nos vamos. Bueno, les digo que, en conclusión, ropa, juguete, chorizo, hamburguesa, electrónicos, bebotes. Bueno, bebotes, van juguetes, ¿no? Ay, pensé que alguien me estaba mirando, les juro. Yo digo, ¿aíste qué me miró? No, no, no. Como cualquiera, gente. Miren ahí, estos raspados. Se venden mucho esos raspados por allá. Así que, bueno. A ver, ¿dónde está el bar? Yo lo vi. Ah, una cuadrita más, una cuadrita más. Bueno, les muestro el puentecito, ¿cómo está? Por acá, miren. ¿Cómo está? ¿Cómo está el puente? Ahí. ¿Saben qué me impresiona? La policía, la cantidad de policías jóvenes. Pero yo diría que, obviamente, pa, miren qué tortas. La reina confitería. Pa, miren ahí. Uh. La reina confitería. No, ¿saben qué me impresiona? Mucha policía joven. Ah, miren acá. Miren la mejor torta del mundo ahí. Miren ahí. La más linda. Jaja. Este, bueno. Confitería, la reina. Sí, me impresiona. Yo me voy de tema, me distraigo y me olvido lo que le estoy diciendo. Este, que sí, hay que mucha policía joven. Súper joven. O sea, parece que tienen 15 años. O sea, que todo el mundo. ¿Se hace policía o qué? No entiendo. Son muy, muy, pero muy, 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 muy jóvenes. La mayoría. Así que eso me ha llamado la atención. Y bueno, ya estamos llegando. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Estamos llegando. Y bueno. La peluquería. Estamos llegando. ¿Bar qué dice, Santino? Bar de... Bar de vida. Nos vamos a meter en el bar de vida. Y vamos a preguntarles cuántos años tiene. El bar de vida. Y de ahí, miren. De ahí nos vamos, ¿eh? Nos vamos, nos vamos. Ay, miren esto. Yo las amo. Condorito. Amo Condorito. Me encanta. Me encantan las de Condorito. Así que bueno, vamos a meternos en... Mira acá, licuado especial. De naranja, de banana, con musiquita y todo ahí. Hola, feliz año. Y bueno, acá más al ratito choricito también. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver. Más, 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 más chorizos. Y bueno, vamos a meternos ahí. Al bar de vida. Porque me suena que ese bar es muy antiguo. Bueno, gente. Le hago la toma acá. El bar grande vida. Y bueno, nos vamos a sentar adentro porque hay aire acondicionado. Así que bueno. Acá. Bar de vida. ¿Cuánta gente lo conoce, eh? Entremos, gente. Bueno, gente. Estamos adentro. Y bueno, guau. Me ha dicho el mozo que este... No me ha dicho exactamente cuántos años tiene. Pero como 100 años. O sea, que si algún suscriptor sabe cuántos años tiene este bar, me lo puede decir. Porque bueno, como que no me da mucha conversación. Me da mucha bola. Entonces, este... Pero sí. Este bar se ve que... Y sí, lo que me ha dicho, que se mantiene con los mismos dueños. O sea, con la misma familia, ¿no? Así que bueno. Esto debe haber sido... O sea, un bar de 100 años. Guau. Bueno, yo me di cuenta. Me di cuenta el toque que era. Pero no sabía que tenía 100 años, gente. Guau. Qué locura. Y en su momento debe haber sido hermoso. Porque miren qué grande que es. Guau. Así que mucha gente... Yo, la verdad, por esta zona no lo conozco. Conocí a los bares viejos del centro. Que fue por donde yo vivía. Pero bueno. Por esta zona no. Pero me imagino que este bar tiene mucha historia. Y algún suscriptor que haya por ahí. Me puede decir más de este bar. Guau. Qué cosa de locos. Y bueno. Pedimos algo sencillo. Algo... Más bien para refrescarnos. Bueno. Santino pidió un menú infantil. Dos panchitos y papas fritas. Y yo me pedí un pancho de vida. Que viene con jamón, muzarella, huevo duro y morrón. Y aceitunas, creo. Así que bueno. No tengo mucha, mucha hambre. Pero bueno. Quería pedir algo de vida. Y bueno. Ahí están viendo. Están pasando por la tele. Recién había imágenes de rosa luna. Imagínense. Bueno. Se viene el carnaval. Así que bueno. Ahora no sé qué es lo que están dando. Pero bueno. Estaban dando carnaval. Así que bueno. Qué lindo. Qué lindo. Un bar de más de 100 años. Me dijo. Guau. Bueno gente. Miren qué lindo el panchito. No me imaginé que iba a venir así. Me llamó mucho la atención los ingredientes. Y bueno. Guau. Alguno lo conocerá. Debe ser algo clásico de acá. No lo sé. Pero bueno. Hasta me da lástima desarmarlo. El panchito. Y bueno. Lo de Santino son dos panchitos con papas fritas. Nada del otro mundo. Pero bueno. Mi pancho. Mi pancho. Me mató. Me mató. Me mató. Bueno gente. Yo dentro metida acá. Me tiré de cabeza cuando vine. Que el mozo servía esta milanesa napolitana para dos. Gente. Esta es la milanesa clásica que se servía antes en todos los bares. Porque ahora como que ha cambiado. Alguno. Ha cambiado bastante. Pero miren lo que. Eso. Guau. Una cosa de locos. La milanesa napolitana del bar. ¿Pueden comer tres personas? Hasta tres. ¿El bar se llama este? Bar de vida. Bar de vida. Bar de vida. ¿A Graciá y Castro? Ah. Graciá y Castro. No. Vengan a comer esta mila. ¿Abajo del viaducto? Abajo del viaducto. No, 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 no. Una cosa de locos, gente. Esta es la clásica. Esta es la verdadera milanesa napolitana uruguaya. Es la verdadera. Bueno. Perdón por interrumpirlos y muchas gracias. Gracias. Igualmente. Bueno, gente. Acá me llegó el ticket. En realidad vinimos a hacer una paradita porque estamos cansados. No es que vinimos a super consumir. Pero bueno. El panchito mío y el panchito de él. Y una coca. 540. Así que bueno. Quedé loca con esa milanesa, gente. Quedé loca. Porque es una cosa de locos. Por Dios. Voy a... Creo que voy a tener... Para tres personas. No, no, no. Quedé loca, gente. Voy a dar vuelta a la cámara y me despido. Así que bueno, gente. Nos vamos a despedir acá en este bar. Gente, le digo que lo googleé. Lo googleé. Y este bar tiene casi 80 años. No tiene 100. Tiene casi 80. Yo quedé loca. O sea, yo estaba acá sentada y vi que el mozo pasó con esa milanesa. Salí corriendo y le dije. No, 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 no. Dejame grabar esa milanesa. Porque así eran las milanesas en todos los bares antes. Ahora, hoy en día, ha cambiado. Esa era la milanesa milanesa. Así que bueno. Ni más está decirle gente que si quieren probar una... No, se río porque... No, que quedé como loca. Si quieren probar una buena milanesa, una verdadera, la original, la clásica milanesa napolitana, vengan acá al bar de vida. Me gusta. Bar de vida. Me olvido los nombres. Sí, tan viejita ya. Así que sí. Gente, bar de vida. No, esa milanesa, una cosa de loco. Son tres personas. Y el señor me dice que de chiquitito que venía acá. Así que imagínense. Dice que le encanta el barrio, el prado, todo, 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 toda esta área. Para mí es nuevo. Yo soy más del centro. Pero bueno. Me encantó el bar. Y no. Esa milanesa. Yo creo que voy a... Vamos a venir acá a probar esa milanesa un día con hambre. Y sí, vamos a volver acá al Paso Morino. Así que bueno. Nos despedimos, Santino. Y bueno, gente. Nos vemos en el Plato Morino. Espero que les haya gustado. Bye. Espero que les haya gustado el videito del recorrido. Bye.